Quiero felicitar al diputado Hernández Blanco porque el INCO y muchísimos estudios internacionales señalan la importancia de la infraestructura para la reactivación económica. Y es totalmente correcto que después de una crisis tan álgida como fue el confinamiento, todavía vivimos en la crisis de la pandemia, pero el confinamiento generó una pausa en las actividades económicas del Estado que sin lugar a dudas tiene que reactivarse la infraestructura. Y tendríamos nosotros que está trabajando, como lo señaló el diputado Villatoro, como lo dijo el diputado Miranda, en precisamente un replantamiento en lo que resta del año y lo que viene del ejercicio 2021 para que la obra pública tenga el recurso suficiente y se pueda inyectar en el desarrollo del Estado mucho más allá de lo previsto hasta ahora, porque efectivamente al generar infraestructura generamos empleo, generamos economía y le damos empleo a la gente local que de alguna manera tuvo la imperiosa necesidad de quedarse sin una fuente de empleo inmediata, porque no todas las empresas pueden sostener en el tiempo precisamente las nóminas con las que se cuenta. Y si nosotros generamos infraestructura, generamos desarrollo, sin lugar a dudas el Estado va a tener una mayor estabilidad, permanencia en el empleo y luego entonces mayor movilidad económica. Lo que nosotros desde la Comisión hemos buscado es fortalecer la economía local y la infraestructura es el área número uno para el fortalecimiento precisamente en la generación de empleos y de circulante. Creo también que, como está planteado el exhorto en los términos generales, es correcto, pero hago un llamado al resto de compañeros para que en el análisis de los presupuestos del 2021 le demos a la obra pública y a la infraestructura el nivel que se requiere, porque no es nada más llamar la atención y decir, bueno, queremos que se siga invirtiendo, sino que nosotros le demos las bases suficientes para que se incentive la economía, se genere obra pública en todos los municipios del Estado y se conserve el empleo. Son fórmulas fundamentales para que la economía local tenga el fortalecimiento que se requiere. Obviamente cada área, me queda claro que va a defender los presupuestos para cada una de las comisiones, pero sí considero importante que prioricemos cuáles son aquellas que generan masivamente empleo, que generan sobre todo economía local, porque eso es lo que va a apuntalar al Estado dadas las condiciones nacionales e internacionales que estamos teniendo. Creo básica la manera en la que está presentada el exhorto de manera respetuosa y sobre todo creo valiente la forma en la que se le llama la atención en general al Poder Ejecutivo Estatal para que se invierta mucho más en infraestructura en el Estado. Es cuanto, muchas gracias.